Bienvenidos a una historia de innovación y éxito. Te presentamos cómo Acre Survery Solutions y la empresa de generación Huayaga EGH se unieron para alcanzar nuevas alturas en generación de energía limpia y tecnología de vanguardia. EGH, operadora de la impresionante central hidroeléctrica Chaglia, abastece hasta el 7% de la energía en Perú. Como parte de China Trigors, líder mundial de energía limpia, EGH busca la innovación y automatización. Para optimizar su operación y proteger al personal, EGH adquirió el dron Agras T40. Este poderoso dron aplica herbicidas en áreas críticas como el dique y la sala de máquinas. En un terreno desafiante, Acre realizó un levantamiento fotogramétrico con el dron Matriz 300 RTK y el sensor Zenmuse P1 con un modelo digital de elevación actualizado, planificaron vuelos seguros para el Agras T40. Mediante el software DJI Terra y alta resolución cartográfica, Acre diseñó rutas de vuelo 3D precisas adaptadas a la diversidad geográfica del Perú para misiones eficientes y exactas. Además, con la compra del dron, EGH recibió un entrenamiento personalizado in situ de dos días y un servicio de asesoría permanente por parte de Acre, asegurando un óptimo uso de la tecnología. Como líderes en soluciones de drones en Perú, Acre se enorgullece de haber apoyado a la empresa de generación Huallaga en su camino hacia la excelencia. Si buscas soluciones aéreas confiables y personalizadas, contáctanos hoy mismo.